El tiempo volando, se va, hoy te tengo pero quizás mañana te vas ¿En qué estamos jugando? Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer Tu captura sin ir al jean, va con mi putín, maquillaje de se fuera pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen fin, por la noche y ahora todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? El vida es luna aquí y yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comer, hoy es noche de sexo y llame pa' verte La lluvia te arrebatado, tú me tienes gavetao, tú me pongo ganas de verte, no importa cuánto te dao, a ti nadie te deja, tú todo lo has dejado, en la cama tengo ganas de bailarte como Rao, tú, mi recuerdo me persigue, es que es como tú el que hoy se consigue Tú te partas mal pa' que yo te castigue, le digo la presión y me dice me sigue Como doble, dale paleta, tú me llevo en la uni, en la aleta, hoy a suela, los tacos son rojos Ya viste cuando lo hicimos en el Jetta, viste su almuerzo, también la tarjeta Todas mis canciones las interpreta, avísame cuando llegue a la caseta, que muchos quieren que yo se lo Y nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer No me olvido de cómo te hacía mía, y no olvido verte como tú de mías Pensando en tu piel, una y otra vez, tenerte en mi cama sería un placer Baby si quiero dale pégate, átame, rózame, así me matas cuando me dices bebé Como todo lo viene dale enciéndeme, sin decirme nada mami tócate Siempre que llega, todos se pegan, pero llamo a W porque conmigo se les pega Tú solo visitas y llega la entrega, ok mañana nos vamos a las vegas Cómo se siente, cómo se siente, baby del 1 al 10 yo te doy un ven que Contigo nadie gana por no te comenten, hoy es noche del sexo y llame pa' verte El tiempo volando, se va, hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando, si ya los dos caímos aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer Somos y caballeros, son de la base, señoritas doblegón y el cortés, hey, los legendarios, soy el químico El soporte del movimiento urbano, ustedes saben ya El Perjazo Music